Yo soy Patricia Inés Sandoval, soy de nivel inicial, maestra del Jardín Público número 14 del turno mañana. Estamos acá en el puente tratando de manifestarnos con los compañeros y compañeras para visibilizar el reclamo de la escuela pública. Necesitamos salarios dignos, mantenimiento edilicio en todas las instituciones públicas porque hay escuelas que no tienen gas, no hay calefacción para los niños y las niñas. Hay escuelas que están rebalsadas las cloacas, tampoco hay internet, tampoco tenemos teléfono nosotros en nuestra institución porque se han robado los cables y mantenimiento o el Consejo de Educación todavía no se hace cargo, ya llevamos tres meses y no nos han dado ninguna respuesta, por eso estamos aquí manifestándonos en compañía de todos los compañeros.